Música Muy buenas amigos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y si, estamos en New Super Luigi U Y vamos a dejarlo donde lo dejamos la ultima vez, no? Si, Youtube me ha metido un Strike, y joder, me ha dolido ese Strike Pero si, me lo han metido, ha sido de Nintendo tío, en serio Nintendo Vais jodiendo a los canales pequeños tío, id a por canales más grandes tío, dejadme en paz Bueno, vamos a jugar con Gamepad, claro que si Y me da igual los Strike tío, metedme los que queráis, borradme los videos Me da igual, los volveré a subir Ok, creo que los dejamos aquí la ultima vez Creo Derrotamos al de este, o lo habré hecho fuera de cámara, pero me da igual Así que vamos a por este De esa bellotera Vale, ya estamos mal de tiempo, vaya hombre Vaya hombre Los topos El topo Ese topo tío, me está mirando muy mal eh Vale, nos cargamos a la tortuga, bien, 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 bien Eh, Yoshi, 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 Yoshi Vale, 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 tenemos Yoshi eh, ojo el dato Venga crack No sé por qué no estamos cogiendo monedas tío, si después no sirven Pues no la tengo tío Boom En serio tío Ay, 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 ay Estoy acostumbrado Yo sí Gano wall Vale Vale, vale, vale Vale, vale Hemos cogido una moneda tío, una moneda Bueno, sí, una moneda bastante de milagro Pero me da igual, o sea, me da igual Ah sí, Nintendo, si me queréis quitar otro video, quítamelo delante Seguiré subiendo esto Lo que me gusta, vamos Así que Soy un antisistema, vale Bueno, vamos a por este o por ese No, vamos a por este Vamos a por el de la seta El de la seta, chunga Chunga chango Ok, ya, ya, ya No me está gustando esto tío Demasiado plantas carnívoras, ¿no? Uy, chaval No, y me, me mata Me mata, me mata Ay, ya hay una moneda Pero no me da tiempo tío Tengo 80 segundos Ay, 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 ay Vale, ¿cómo puedo pasar esto? Vale 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 Ay, Dios mío Vale, no lo pasamos A la primera, ¿eh? Madre mía, no hemos muerto aún Nivel completado Hoy vamos a ver si llegamos al castillo Así de buena Y sí, hemos llegado Hemos llegado Ok Tenemos que luchar contra ese Que está volando A oscuro en el castillo de Lenin Hostia tío Esto, esto en serio La oscuridad no me gusta No me gusta Ay, tortuga 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 Ay, ay, ay Vale, vale, vale Ay, 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 ay Que no veo un carajo Me da igual coger las monedas O no cogerlas tío Lo que me interesa Es salir vivo de esta tío Ay Joder Esto es complicado, ¿eh? Que no lo parezca Tío, el castillo más complicado Del nivel 1 ¿En serio? ¿Esto es el nivel 1? Del mundo 1 ¿Qué diga, tío? Ya no sé ni lo que digo Eh, vale Vale Tengo que ir con mucho cuidado, tío Y me estoy quedando sin tiempo Fuck Las monedas las cogeré Cuando alguien esté jugando conmigo Cosa que será más fácil para mí Ok, ok, ok Ay No Caeré Nunca Ay Qué grande, qué grande la tubería Cómo me ha salvado, ¿eh? Para no me ha salvado tanto Porque me quedan 20 segundos para ganar Y no me da tiempo No me da tiempo Y voy en pequeño, ¿eh? Ojo, ojo Que aquí tengo que luchar contra Bowser, ¿no? No veo nada, joder Sí, tengo que luchar contra Bowser, tío No 120, tío ¿En serio? Bueno, este se supone que era Bowser Pero no ¿Quién es? ¿Cómo se llama este, tío? Corre, desgraciado ¿Vale? Nos metemos Y ¡Bum! ¡Ah, nos tiran al balco! Ah, ah, ah Al balco, al balco Ay, Dios mío Este está todo loco, ¿eh? Este me acuerdo de la Wii De la Wii Ay, 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 ay Que me pisa Vale, buena, buena Vale, ya voy mal de tiempo, tío Venga, ven aquí Ven aquí Ven aquí No Esto es en serio, tío Vale, la segunda vez que le damos No puede dar ni un golpe, ¿eh? Ojo el dato Vale Nos faltó una vez, tío ¡No! ¿A dónde vas? ¿Qué dices? Tranquilízate ¡Bien! No lo hemos cargado Madre mía Lo que ha costado, ¿eh? Pero bueno Lo hemos pasado, ¿no? Es lo que importa Bueno, 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 bueno No lo cargamos No lo cargamos No lo cargamos Y cae, 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 cae Se va, tío No lo deje irse ¿Luigi? Ah, se ha estrellado Vale, ok Esos volverán Lo sé Bueno, quiero guardar Pues claro que quiero guardar Vamos al siguiente mundo Lol Bueno, el tío mazado de siempre El tío chetado Ese pequeño Y vale, ok Bueno Este es el mundo 2 Se podría decir Para ser eso más corto Espero que os haya gustado este vídeo Un buen like para más Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!